bien señores seguimos aquí en zona restringida y ahora vamos a vamos a con el tema de ahora se puede llamar los artistas con suerte ese no será el título pero el nombre el título con una familia con suerte lo vamos a trabajar aquí con suerte porque porque se han aprovechado de una plataforma una red social que está dando mucho de qué hablar por el cambio y por los aportes que está haciendo a los influencers y a los buscas unidos una red social que vino directamente desde donde viene el coronavirus se ha expandido tal cual el coronavirus sí exactamente tiktok señores cuáles artes urbano han tenido éxito a través de tiktok se puede decir en general artistas que han tenido éxito sí pero de la plaza de la plaza de la república dominicana a nivel mundial mucho y luego vamos a hacer un bloquito pequeño y luego vamos a cruzar para la línea de puerto sí pero antes de antes de yo quiero hacer una breve descripción de lo que es la aplicación y algunos cambios que ha surgido en la misma sí porque todavía hay mucha gente si tiktok bueno yo no recuerdo no sé bien si si el cambio fue de music league a tiktok sí ok ese fue el cambio que sufrió que al principio era una aplicación para subir música bailando vídeo bailando situación vídeo bailando lo voy a poner rápido le ponen a transiciones y demás entonces después parece que apareció un chistoso que se puso a hacer vídeo bailando pero que hacían reír a la gente entonces se fue diversificando hasta que es lo que tenemos hoy en día que es una aplicación donde se ve muchos comediantes mucha gente que baila gente que son expertos haciendo lipsyns que el que no sabe que es esto es el doblaje de las voces de una manera salida de un modo tal que quede perfecto que usted lo vea y usted no sepa si es piensa está hablando no piensa que esa persona que está haciendo el lipsyns así que esto es tiktok y aquí hay muchos artistas que se han beneficiado porque esta plataforma le da la opción a los usuarios de tener audio de las canciones que estrenen los artistas entonces estos audios los toman para hacer vídeo bailando chistes hacer el doblaje entonces gracias a esto hay muchos artistas que se han popularizado se han resurgido a través de esta plataforma por el uso que le dan la gente a sus canciones como entonces ustedes que saben porque bueno vamos a dejar vamos a dejar el papá de república dominicana porque que determinarlo como el papá que es fácil vamos a dejarlo para último sí porque el que ha tenido ahora mismo más números para para ti énfasis es el papá pero vamos a debatir esa parte de esa parte de él de último tú dices exacto porque ya el que está mejor hay que dejarlo por el final para comer bien para cerrar con él para cerrar con él no debimos decir el número hombre el nombre hombre para que la gente se creara uno de ellos es sechibicini que está sonando con lo del co no puedo decir las malas palabras por youtube pero pero la canción que él hizo con brones porque él hizo una y que lo que eso no es la del coño esa es la que está ahora mismo dando de que habla también una vez de que en el otro de este cantante que también ha tenido un poquito de éxito en el tiktok uno que casi uno que casi lo logra pues se quedó pero hablando ya que tú mencionaste a sé que vicini aparte de sé que vicini o sea que se utilice sus audios se que vicini es un tiktoker es un tiktoker fuerte yo lo veo que él en instagram publica mucho tú vas a que vicini diga actuando ahora ahora es el que más tuvo ahí en el tiktok pero bien a él le quedan bien perfecto ya que yo no uso tiktok pero según yo veo en instagram Ozuna es muy duro también con su familia muy creativo o sea ya que nos fuimos fuera de la línea dominicana de la línea de los dominicanos el español Juanfram a Juanfram sí él estaba sonando mucho en España pero tiktok yo diría que fue la plataforma que lo hizo o sea que lo dio a conocer a nivel mundial porque es que todo el mundo utiliza el corte de la canción de como llora y entonces fuera del área ustedes mencionaron a Toño a tu Lili a Toño sí que lo utilizaban con los perritos y con los gatos hacían el bailecito y luego hacían el bailecito y le caían atrás al perrito o al gato entonces eso era que llamaba la atención y daba como el morbo sí la jocosidad hay que también destacar que tiktok es básicamente la red social donde más importan los likes sí porque allí tú tienes los likes lo destacan sí allí tú tienes seguidores y like y like o sea me gusta sí entonces tú tienes un millón de seguidores pero probablemente tenga sí probablemente tenga hasta cien millones de me gusta ok porque no todo el que le da me gusta a tus publicaciones te sigue ahora que usted menciona bueno continuamos con lo de tiktok hay una chamaca un anjo verde que es dominicana que esa muchacha es el final en tiktok muy dura muy creativa ¿cuál es esa? Nelly ah Nelly Nelly ¿sabes cuál es? no, no sé cuál es claro, tú la conoces yo te la voy a mostrar bueno, para mí ella fue la que popularizó a Chona ¿a cuál? a Chona ok Chona, ¿qué estás haciendo? ese es Nelly yo me quedo boba sí ella ah sí, yo he hablado con ella para mí, para mí soy durísima para mí me encanta a la muchachita oye, ella lo hace perfecto lo que lo doblas ella lo hace que tú o sea, si es de una mujer ¿tú crees que es ella que está hablando? sí, ella se ha posicionado bien el muchacho tiene talento para hacer eso entonces, Bibi lo de énfasis ya para debatir el tema vamos a tirar par de boricua porque hay paja que se ponen virales la canción de Raúl Alejandro tú 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 tengo una conexión y voy a trabajar el booking aquí en República Dominicana con Juan y gracias a Dios en Chamaquito tenía una buena aceptación porque tiene muchísimo talento y hay un Dembow nuevo o sea, está interesado en trabajar en esta plaza, sí él tiene un Dembow con Zion no, es con Nacho no, 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 es de los del Perreo, ¿cuáles son? no, espérate, yo te voy a decir ahora cuál es, porque el Dembow oye, los Reyes del Perreo, ¿cómo que le llamo? no son Zion y Lennon, son los dos con Joel y Randy, con Joel también aparte de mencionar los artistas también hay figuras que se han destacado como como tiktoker y se ha visto el caso de Topo DJ Topo, la Mami Jordan han resaltado, han hecho pila de bajas y DJ Topo está en con las cinco preguntas, tuve muchísima gente o sea, la gente lo utiliza ah, sí, yo he visto eso, buena noche mi gente, sí, muchísima gente está utilizando la voz en off de DJ Topo oye, esta aplicación vino para eso para ser como como el intermedio y lo que mantiene porque lo que pasa con esta aplicación es que aparte de que tú puedas subir tu video tú sin un solo seguidor tú puedes sí, tú puedes ser te puedes viralizar porque hay un punto los videos que tú publicas puede que le aparezcan a todo el que esté en la plataforma le sale lo que pasa es que salen los números principales los que están más destacados por más resoluciones pero a todos le salen si tú utilizas el hashtag obviamente le van a salir el video que tu mano cree es el video que te puede ayudar sí, los hashtags que se utilizan bueno, en inglés for you y en español para ti dependiendo del tema que eso son o sea, típicamente sí, porque yo yo estoy hablando Matel que típicamente la gente usa para dicaparecer en las recomendaciones entonces entonces muchacha soy bikini para terminar con el papá del vlog antes de antes de ese poco tú dijiste que Mr. Black por poco lo logra tú lo dijiste en broma no, no lo dije de verdad porque Mr. Black al final es mío y todo pero casi lo logra ¿con qué fue? ¿con qué parte? ¿cómo le dices? tú sabes que te metiste con un loco porque te hizo un video tú sabes que te estaba grabando con un loco no te acuerdo a quién por qué le hizo eso ese video a Cherry a Cherry tú sabes que te metiste con un loco ¿verdad? tú sabes que te metiste con un loco entonces le metieron una pinta de dembow y hicieron un dembow y hicieron un dembow y le tuvieron el tiktok y eso fue a Jerry y por poco lo logra Mr. Black casi por poco lo logra porque vino a un sexivicirio de demagogo y le tumbó el salido a Mr. Black Mr. Black está salado como quiera porque Mr. casi lo logra en tiktok entonces lo de énfasis el papá del tiktok de República Dominicana oye, yo antes de que no me mencionaba al alfa sí, el alfa también el alfa también el alfa de Singapur dando galletas ah, sí, sí, sí yo he visto muchísimos videos para Singapur brother eso está en México Ecuador Chile Colombia Uruguay Paraguay sí, sí es verdad pero mira estamos dejando yo creo que el tema más viral de dominicanos ahora mismo esa canción lleva aproximadamente casi dos semanas y anda rodando más de 20 millones de reproducciones y eso viene a través de la plática del arrastre de tiktok por el acogeo que tiene el morbo la vaina lo que quiera la gente quiere ver qué es la canción entonces van a youtube por el tiktok yo he visto yo he visto en instagram muchos videos de parejas bailando eso demasiado pareja de todos lados hasta que youtube está feo feo entonces lo de antes de que Vivi diga o entre en materia con énfasis énfasis no tiene bloqueado ni instagram oye yo yo entiendo que énfasis énfasis está viral en tiktok por su por el estilo de canciones o sea es como que todos los bailes porque en tiktok hay una tendencia también que los bailes se crean o sea a diario hay uno que inventa un baile y ese baile se viraliza y todo el mundo haciendo el baile entonces hay un punto con las canciones de énfasis hay como que todas combinan con los bailes o sea las canciones que él tiene como lento como que combinan como que tú haces el baile y encajas en las canciones de él oye estoy viendo aquí para mí eso es uno de los factores que han incidido en que él esté viral en esta plataforma estoy viendo que lo de singapur del alfa tiene mucha mucha interacción en tiktok estoy hablando con números reales aquí estoy viendo singapur challenge tiene 7.4 millones de menciones el singapur solamente nada más tiene 102 millones 109 millones punto 2 millones o billones millones 101 millones cada mención eso estamos hablando por hashtag vamos para singapur tiene 8.7 este singapur challenge otro hashtag más tiene 869 mil singapur de por vida oye te lo hicieron 1.5 millones y también tienen ahora como ustedes saben que mencionaron lo de la pareja que están bailando juntos hicieron un hashtag que se llama love friends singapur tiene 681 mil casi se está metiendo un millón realmente el alfa tuvo muchos éxitos el alfa yo creo que ni se imaginaba el éxito que iba a tener tiktok ni él a través de tiktok probablemente voy a dar una declaración que seguro ustedes ninguno sabe y es que alfa había dicho en un en vivo que el niño de él Fendi el señor el que usa el tiktok entonces a través del tiktok él pudo darse cuenta del poder que tiene esa plataforma entonces él fue analizando y fue estudiando el mercado del tiktok y a través del tiktok fue que él se dio a conocer más a nivel internacional en varios lugares que eso lo empujó muchísimo y él lo sabe entonces ahora vamos a tomar el tema de énfasis énfasis ahora mismo realmente hay que decir la verdad alfa tú eres duro y top pero hoy el rey realmente en el tiktok de la república dominicana el rey lo ha dado y se ha mantenido y se ha mantenido porque énfasis no es solo de ahora o sea no dije que ahora le está sonando es que desde que la aplicación salió la gente bailando énfasis se ha mantenido sonando por ejemplo mira el tema lento de énfasis desde antes de este apogeo de tiktok aparecían muchísimos videos de personas en varios países bailando el tema de arriba para abajo que eso esos bailes lo hacían cuando tiktok era musical musical que ahí era donde se hacían los videos que te dije que era bailando y luego ya se diversificó un poco recuerdan que el tema de énfasis lento también salió en el super ball esos son unos juegos internacionales a nivel mundial estoy viendo aquí en tiktok énfasis lento un hashtag tiene un millón y pico tiene otro aquí de énfasis el nombre normal tiene 13.7 millones wow tiene uno que énfasis challenge 5.3 millones ah pero el nombre está encendido oye otros hasta como le hicieron la gente inventando tras rayita abajo énfasis él tiene casi medio millón tiene aquí énfasis feature y la materialista un millón de reproducciones tiene aquí otro que se llama 281 mil y así sucesivamente pero hasta ahora énfasis el que ha dado la talla porque se ha visto mucho grabó con el dj el famoso como se llama el dj no recuerdo bien el nombre el dj internacional pero que baila que medio viejito que baila con la mujer que tiene no recuerdo el nombre no 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 recuerdo el nombre que énfasis puso ese nombre él grabó una canción con él en algún remix no recuerdo el nombre ahora mismo no me llega pero en fin que énfasis para ti es el rey de los dominicanos dentro de la plataforma de tiktok y es bueno que sucedan estas cosas y gracias a la tecnología porque eso ayuda que los artistas en momentos como este principalmente puedan continuar generando ingresos porque no en el caso de énfasis porque énfasis no hace fiesta no hace presentaciones pero hay muchos artistas que viven del día a día de las presentaciones que van haciendo y gracias a todas estas cosas en redes sociales nuevas y estos aportes de la tecnología gracias a eso se han mantenido produciendo sus sus tolaritos ya que tú mencionaste que énfasis no hace fiesta y eso pueden buscar en el canal de la cantina un video que hablamos recientemente de los artistas que se han buscado más en cuarentena y es que énfasis es uno de los que lideran a nivel de lo digital por eso él no hace fiesta hace más de tres casi cuatro años énfasis está retirado de hacer party en la calle lo digital streaming el engagement de youtube todo eso y él se organizó desde el principio y ahora le está sacando el jugo y se lo sigue sacando mucho más ahora con la plataforma y sin pasar mala noche en la calle ni estar arriesgando con su familia tranquilo con sus dos niñas y ahí se busca su cuarto tranquilo en su plataforma digital como el que no quiere la cosa como decimos nosotros así es mi gente este es su programa zona restringida radio hoy estuvimos aquí aquí como invitado como panelista invitado al vivi tv así mismo pueden suscribirse en su canal dale tú tus redes sociales mis redes sociales elvivi.tv en todos lados síganme en twitter instagram y elvivi.tv en youtube que se entienda con v no vayan a escribir los velados ve de vaca con mucho tiempo sí y aquí debajo de este video le va a aparecer el link del canal del vive muchas gracias hasta la próxima y me nena de un jim sómelo de parda le va a aparecer chau 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 Gracias por ver el video.